Antes de comenzar a hablar la película de este video quiero decirles que si no han visto mi video de preguntas y respuestas es porque no viste mi video pasado, donde hablamos de la película la casa del lago, en la descripción de este video deje un enlace al video donde contesto algunas de sus preguntas, una vez dicho esto podemos continuar. The killing of a sacred deer o el sacrificio del ciervo sagrado por su título en español es un drama psicológico estrenado en 2017, coescrito y dirigido por Jorgos Lanthimos, un director que poco a poco ha dado de que hablar con películas como Duck Tooth o The Lobster, películas de las que después hablaremos en el canal, un dato interesante es que el estudio que produjo esta película es A24 o A24, una casa productora que se arriesga y toma la iniciativa de traer películas con un contenido diferente, de hecho en el canal hemos revisado algunas películas del estudio como Enemy, Under the Skin, Swiss Army Man o A Ghost Story y pronto hablaremos de otras como Ex Machina, The Lobster, The Witch, It Comes At Night y creo que muy muy probablemente Under the Silver Lake y Hereditary, películas que yo en lo personal espero mucho y se estrenan este año. El sacrificio del ciervo sagrado se encuentra protagonizado por Colin Farrell quien ha tenido apariciones en películas como Minority Report, The Lobster o Total Recall de las que después hablaremos Nicole Kidman a quien quizá recuerdas por The Others, Lion u Ojos Bien Cerrados, película de la que también tendremos un video en el futuro y Barry Keegan quien recientemente apareció en Dunkirk. Las actuaciones de todos ellos se sienten frías, inhumanas, con diálogos rápidos y robotizados como si los personajes carecieran de emociones, pero eso no significa que sean malas, de hecho todo lo contrario, son muy buenas, en especial la del joven Barry quien sorprende al interpretar un papel con mucho peso en la película y causa una serie de emociones fuertes en nosotros los espectadores, el tipo es una revelación, claro aunque Barry es tremendo no paca a Colin Farrell que a pesar de ya haber trabajado con el director no se enfrasca en su papel de la langosta y tampoco a Nicole Kidman quien parecía retomar y mejorar su papel de ojos bien cerrados, digo que las actuaciones son buenas porque así están pensadas y a pesar de no expresar mucho les crees totalmente sus reacciones ante las situaciones reales pero creíbles que suceden en el film, sin mencionar que al cabo de un rato te acostumbras y aceptas lo que pasa. Sobre la banda sonora me parece de lo mejor, esta música ominosa que pareciera ser sacada de una muy buena película de terror es inquietante, te hace sentir tensión, confusión, ansiedad y en mi caso particular intriga, que poco a poco me sumergió en las fuertes imágenes de la pantalla, las cuales solo me hacían querer saber más y más sobre la historia y cómo iba a terminar, logrando capturar mi atención durante dos horas. Pasando a la fotografía también es buenísima, al contrario de Mudder de la que hablamos hace algunos meses que cuenta con estos planos claustrofóbicos muy cercano a los protagonistas, aquí en el sacrificio del ciervo sagrado tenemos encuadres muy abiertos y simétricos que recuerdan bastante a cintas de Stanley Kubrick, de hecho esto es algo que se ha comentado mucho, hasta el monolito de 2001 dice en el espacio, película de la cual ya tenemos vida en el canal, aparece en un poster de la película, y en una entrevista el director dijo que si, es gran fanático de Kubrick pero no intentaba homenajearlo o copiarle, simplemente supone que inconscientemente fue influenciado por él, al amar tanto sus películas, aun con esto Lanthimos le da su toque personal y logra una propuesta cinematográfica muy peculiar. La premisa principal del sacrificio de un ciervo sagrado nos sumerge en la historia de Steven, un cirujano cardiovascular quien vive felizmente con su esposa e hijos, eso hasta que su extraña amistad con un chico bastante raro llamado Martin lo lleva a una situación incómoda, a partir de aquí Steven tendrá que tomar una difícil decisión antes de que todo se derrumbe ante él, claro hay más que eso en la película pero eso es lo único que puedo decir sin llegar a los spoilers. Creo que debemos mencionar algo importante y es que esta película tal como pasa últimamente con muchos films no es para todo público, estarán a las personas que les parece de lo mejor porque es impredecible y por otra parte las que la consideran basura, esto claro no es sorpresa. La película como dije es tensa, tiene escenas incómodas de ver, situaciones con comportamientos exagerados y fríos del ser humano, humor negro y varios simbolismos y metáforas que pueden no ser del agrado de todo público, la verdad aunque puedo decir que me mantuvo atento durante dos horas y de cierta manera la disfruté, no se la recomendaría a cualquier persona. Aun así por esto que digo que tiene simbolismos, metáforas y demás el final te puede dejar pensando, por eso en este video la explicaremos, si no la has visto recomiendo verla ya que vienen spoilers, igual te dejo el trailer en la descripción y si ya la viste empecemos con la explicación. Para entender la película creo que es necesario entrar un poco en contexto, Georgos Lanthimos quería contar una historia sobre un joven que había perdido a su padre en una cirugía y consideraba responsable de la muerte al doctor que lo operó, por tanto el chico quería estar a mano, así que básicamente era una historia de venganza con un doctor y un niño, partiendo de eso se fueron agregando y quitando cosas para unir la historia y hacerla avanzar, el director y su colega Eftimis mientras escribían todo esto se dieron cuenta que la historia era muy parecida a la tragedia griega de Ifigenia Naulide, así que trataron de integrarla a la película, ya que es algo que estará para siempre aunque no se revise mucho. De aquí es el porqué en la película hay cosas que no se pueden explicar y es algo más sobrenatural, esta palabra usada por el mismo director en una entrevista. Bien, ahora que sabemos de donde surge la idea de la película vamos a revisarla, el mito de Ifigenia nos narra lo siguiente, el rey Agamenón en uno de sus días de caza por el bosque mata a uno de los animales sagrados de la diosa Artemisa, específicamente un siervo. ¿Relacionan ahora el título de la película con el mito? A causa de este acto Artemisa se enoja bastante con Agamenón y cuando él junto con su ejército están a punto de marcharse en barcos hasta truya para la guerra, la diosa hace que el viento deje de correr, paralizando a toda la flota sobre las aguas. Agamenón ante esto rápidamente consultó al divino Calcas, quien profetizó que el navío podría zarpar solo después de sacrificar a su hija Ifigenia, sacrificio que sería en nombre de Artemisa. El rey aunque esto le dolía, finalmente cedió a hacer el sacrificio por la presión del ejército y su ambición por conquistar Troya. Sus ojos no tuvieron el coraje de mirar a su hija frente a frente camino al sacrificio, Ifigenia estaba hermosa, Calcas preparó el puñal para el sacrificio y después lo levantó para descargar el certero golpe, nadie osó mirar. En algunas versiones del mito se dice que Artemisa no pudo soportar el ver esto y cambió el cuerpo de la joven al último instante por el de un ciervo, pero en otras versiones el desenlace es el final trágico. Entendiendo el mito podemos relacionar de mejor manera la película, Steven meses atrás le realizó una cirugía de corazón al padre de Martin, la cual efectuó bajo los efectos del alcohol, lo que terminó en algo trágico, el padre de Martin falleció, ante esto el cirujano no pudo evitar sentir una tremenda culpa por lo que dejaría el alcohol y empezaría a frecuentar al chico, lo llevaría a comer, a charla cerca del río, lo llevaría con su familia, incluso le regalaría un reloj caro, esto para suplir la figura paterna faltante del chico. Martin después de lo de su padre atribuiría toda la culpa a Steven, así que buscaría la forma de arreglar las cosas al estilo ley del talión o también conocida como ojo por ojo. Si el doctor le había quitado a su padre lo justo es que este le diera uno, por eso en cierta ocasión lo invita a su casa porque sabe que le atrae a su madre, así que si Steven se convertía en su nuevo padre estarían a mano, claro esto no sucede así, Steven es un hombre casado y tiene familia, así que rechaza la madre de Martin y se marcha, el chico no se tomaría nada bien esto, así que si no iba a tener justicia reemplazando a su padre lo justo ahora sería que Steven perdiera alguien querido tal como él lo había hecho. El chico no le diría quien debía de perder la vida pero si no se decidía eventualmente todos morirían en 4 fases, primero sus piernas se paralizarían, después dejarían de comer, más tarde tendrían sangrado por los ojos y finalmente perecerían, poco a poco todo lo que dijo Martin empieza a cumplirse, sus dos hijos no pueden caminar pero en el pequeño se manifiestan más síntomas llegando al sangrado de ojos, al final de la película a manera de ruleta rusa Steven le quita la vida a su hijo y pareciera ser que finalmente él y Martin están en paz a pesar de no intercambiar palabras, entonces los paralelismos con el mito son, Steven es agamenón y accidentalmente asesinó al padre de Martin, el siervo sagrado, así que ahora Martin que es Artemisa para estar a mano le pide un sacrificio de un ser querido a Steven, Steven finalmente cede y le quita la vida a su hijo, el más pequeño, inocente y al parecer favorito de la madre, quien sería Ifigenia, la profecía de que todo estaría bien después del sacrificio en el mito la hace calcas pero aquí eso también recae en Martin, en el mito los barcos se quedan paralizados al no soprae el viento y aquí la familia queda paralizada literal y psicológicamente al entrar en esta situación, algo más es que la canción que canta Kim en esta escena podría ser un augurio de lo que está por venir, ya que la letra de la canción dice que va a quemar todo, esto en señal de venganza. Pasando a otra cosa, algo que nos podemos preguntar es como Martin causaba esta enfermedad en los chicos y podríamos suponer varias cosas, que los envenenó a través de los regalos que les dio o que Kim al estar enamorada de Martin lo ayudaba a envenenar a su hermano y ella nunca estuvo enferma, por eso nunca le vimos los demás síntomas, claro esto a manera de sacar una explicación lógica pero no la hay. Como dije anteriormente esto se debe a algo sobrenatural, confirmado por el mismo director y se nota porque los médicos no pueden encontrar ningún problema en ellos. Es como si Martin controlara la enfermedad a voluntad, por eso cuando le dice a Kim que se levante de su cama en el hospital ella puede caminar normalmente y si estuviera fingiendo incluso lo haría estando sola frente a él en el sótano, no lo creo. Otra pregunta que nos podemos hacer es porque Ana nunca se vio afectada si Martin había dicho que todos los miembros de la familia enfermarían y la respuesta de esto es quizá algo rebuscada, recordemos que en una de las primeras escenas Martin está comiendo y Steven le pregunta que si no le gustan las papas fritas, a lo que él responde que de hecho son sus favoritas y por eso las guarda para comerlas al final. Entonces lo mismo haría con Ana, la guardaría hasta el final porque sabía que era más valiosa para Steven, después de todo es la mujer que ama y dicho por ellos mismos en una parte de la película, pueden tener otros hijos pero ellos son irreemplazables. Esa puede ser una respuesta pero otra cosa es que muy probablemente estaba a punto de tener los síntomas hasta que se humilló al besarle los pies, un acto que salta de la mitología griega a algo bíblico, cuando Jesús perdonó los pecados de una mujer que hizo lo mismo, entonces Martin actuaría igual. Hablando de poderes sobrenaturales, el movimiento de la cámara en especial en las tomas desde arriba se siente como un ente que observa a los protagonistas y los juzga desde la distancia, la mayoría del tiempo sin estar a la altura de los ojos. Algo que también vale la pena mencionar es la charla que tiene Steven con Martin en el sótano, es escena donde Martin le muerde el brazo a Steven, a manera de ejemplo, él después de morderlo pregunta ¿debería disculparme? No, ¿debería acariciar tu herida? En realidad eso probablemente dolería aún más, el tocar una herida abierta. No, solo hay una manera de hacernos sentir mejor a ambos y al terminar de decir eso se muerde su propio brazo para continuar diciendo ¿entiendes? Es metafórico, es algo metafórico. Esta metáfora representa su situación, cuando Steven le quitó a su padre es como si lo hubiera mordido y le hubiera dejado la herida abierta. Martin dice que acariciar la herida solo causaría más dolor y es que Steven solo ha hecho eso al salir con él y regalarle cosas, ha acariciado la herida, entonces para estar a mano él debe de morderse, perdiendo a un familiar. Sentirse afligido no hace mejorar a la víctima, solo le sirve al perpetrador, así que lo que busca Martin es un ojo por ojo, y no uno parcial, sino uno total. De pronto si vemos nuevamente la película notaremos ciertas similitudes entre las acciones de Steven y su familia y las de Martin y su madre. Por ejemplo al principio de la película Martin come mientras ve de frente al responsable de hacerle un gran daño a su familia y pareciera que no ha pasado nada malo. Lo mismo pasa al final cuando Kim come y ve de frente a Martin a pesar de haber causado la muerte de su hermano. Otra escena en la que pasa algo parecido es cuando Steven está solas con la madre de Martin, él sabe las intenciones de la mujer pero finalmente decide irse de ahí, esto se repite con Martin al estar solo con Kim, ella quiere algo pero el chico finalmente se va. Las similitudes son extrañas pero están ahí, la madre de Martin adora a Steven a pesar de haber dañado a su familia y Kim ama a Martin a pesar de que sabe lo que le hace a la suya. Otra similitud que hay es que al principio Steven fuma mientras Martin come helado y después este empieza a fumar y por último Martin le miente a Ana diciéndole que su esposo coqueteaba bastante con su madre y Steven le mentía continuamente a todos. De acuerdo ya establecimos algunas cosas de la película pero ¿de qué va realmente? En mi opinión la película trata de varias cosas, por ejemplo como la mayoría de las veces nosotros las personas no somos responsables y no aceptamos las consecuencias de nuestros actos, por ejemplo Steven todo el tiempo se la pasa justificándose al decir que un anestesiólogo puede matar a un paciente pero un cirujano nunca, claro se siente culpable por lo que pasó y decide frecuentar a Martin pero no acepta por completo la culpa, Martin se da cuenta de la actitud del cirujano y hace que tome una decisión, pero en lugar de enfrentarlo se la pasa evitándolo a toda costa hasta que es inevitable, incluso al final para hacerlo más fácil les tapa las caras para no sentirse tan culpable al ver sus rostros, como si fueran desconocidos, como lo era el padre de Martin, cubre la suya y comienza a dar vueltas para que sea algo aleatorio y no porque decidió enfrentar un problema, al final de cuentas no se hizo responsable, eso de dar vueltas es como si estuviera bajo los efectos del alcohol, ya que ha perdido el control, un paralelismo de como le quitó la vida al padre de Martin, la película también trata de las apariencias, al principio vemos como Steven es un médico exitoso, tiene una gran casa, un genial auto, una familia perfecta, un buen amigo, etc, pero conforme avanza la película notamos irregularidades, el buen amigo por ejemplo desea la mujer de Steven, los hijos se odian entre ellos y dan a entender que a toda costa quieren vivir, con diálogos como cuando mueras me quedaré con tu mp3, la relación de Steven con su esposa es fría y eso se nota al momento de tener relaciones, sin mencionar que al principio de la película la relación de Steven con Martin se notaba bastante turbia, aunque después claro vimos que las apariencias engañan, y lo que más aparenta una cosa y no es, son las manos de Steven que continuamente las describen como blancas, limpias y hermosas, pero sabemos que están manchadas de sangre y el haría todo para que eso no se supiera, por eso la película abre con un corazón para después ver como se quita los guantes llenos de sangre, dando a entender lo que hizo con el padre de Martin pero no lo acepta del todo. Hablando de las manos de Steven en ellas está la vida y la muerte, el puede alargar o acortar la vida de una persona, quizá por eso la película favorita de Martin es Groundhog Day, película de la que ya hablamos en el canal, donde el protagonista alarga muchísimos años de su vida al repetir el mismo día y justo en esta escena le dicen a Bill Murray que no es un dios, algo a lo que jugó Steven al quitarle la vida al padre de Martin. Y por último el materialismo, que algunas veces le damos más importancia a las cosas materiales que a nuestra familia, tal como Ana le reclama a Steven el cual pide puré de papas en lugar de buscar una solución a lo que pasa o la niña que quiere el mp3 de su hermano cuando muera. Una interpretación más de la película es que Martin no existe, Martin representaría la culpa, alcoholismo y problemas emocionales de Steven, problemas que hacen que descuide a sus hijos, esto pudiéndose ver al pasar más tiempo con Martin que con su familia. Al final los problemas del padre llegan a la casa y paralizan a los hijos, pierden el apetito porque no están en un lugar saludable y todos sus conflictos terminan con la muerte de uno de los niños, pero solo así pueden seguir adelante, por eso Martin al final no come con ellos, claro esto es solo una especulación ya que lo del mito de Ifigenia está confirmado. Como sea todo este dilema moral presentado en la película nos sirve para pensar en que haríamos nosotros en una situación así de difícil, al mismo tiempo que nos hace tomar conciencia para no ser así, entender lo que hacemos y si es algo negativo dejarlo de hacer, porque si lo seguimos haciendo solo perderemos lo que nos hace humanos y quedará solo la frialdad parecida a la de los personajes de la película, lo cual sería terrible. Gracias por ver este video, si te gusto dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así y activa las notificaciones para no perderte los videos nuevos. Antes de irme quiero mandar un saludo a todas las personas que respondieron la pregunta que dejé en el video pasado y la respuesta es que hago resúmenes cuando es una película de viajes en el tiempo, ya que me encantan y así podemos ir paso a paso en cada viaje, aunque también depende el tiempo que tenga disponible, ya que los resúmenes me toman mucho tiempo por eso las películas como primer, 8 minutos antes de morir, groundhog day o al filo del mañana no tienen resumen, aunque son de viajes en el tiempo, ya que en esas ocasiones no tenía tanto tiempo disponible. También hay películas a las que les hago un resumen indirecto, ya que analizo la película escena por escena y su significado, como under the skin, stay o el doble, esas son las únicas películas que en mi opinión deben de tener resumen en el canal, por ejemplo esta no lo tuvo, aunque claro podría ser una excepción al resumir una película que me guste muchísimo, aunque no tenga viajes en el tiempo, muy bien un gran saludo para te dejo mis redes sociales en pantalla y unos videos que te podrían interesar, bower fuera, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!